Y ahora, ¡fueba! Ese machito que rico, que rico Tú te la miraste muy machito, y mi machito no tiene nada Tú te la miraste muy gallito, y mi machito no tiene nada Tú te la miraste muy peñonero, y mi machito no tiene nada Tú te la miraste muy chomper, y mi machito no tiene nada Tú te la miraste muy jovencito, y mi machito no tiene nada Eres un ahogadorcito, que a donde quiera que llegas Estás diciendo que eres el machito El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito ¡Qué rico, el machito, el machito! ¡Qué rico, el machito! ¡Gózalo, gózalo! ¡Tambón, tambón! Y ese movimiento en cadera Y ese movimiento en cadera Y qué bonito Para todos los machitos, los machitos, los machitos, los machitos, los machitos ¡Qué rico! Y ahora, ¡fuebete a Richard! Con cariño para ti ¡Gózalo! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Qué rico! ¡Gózalo con el machito! ¡Oh! Tú te la miraste muy machito, y mi machito no tiene nada Tú te la miraste muy gallito, y mi machito no tiene nada Tú te la miraste a pelionero, y mi machotero no tiene nada Tú te la miraste a buen choufero, y mi machotero no tiene nada Tú te la miraste hombrecito, y mi machito no tiene nada Eres un pobladorcito, y a donde quieran que tengas Hasta diciendo que eres el machito El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito Para todos los machitos, que rico y sabrosito, como baila, como goza, gallaritos, en su aniversario, felicidades, así. ¡Gúzalo, gallaritos! ¡Gúzalo! ¡Gúzalo, gallaritos! ¡Gúzalo, gallaritos! ¡Gúzalo, gallaritos! ¡Gúzalo, gallaritos!